Amigo ¿Y ese spam? Toma ahí tenes Gil, te reca vio ¡Ahí escribió alguien! ¡Ahhh! ¡Gracias Raymond! ¡No, no me voy a comprar la skin de Faker, man! ¡Basta, basta de preguntarme! ¡Saquen clip y mándenlo, boludo! ¡No voy a comprarme la skin de Faker! ¡No voy a gastar dos mil millones de dólares en esa skin de mierda! ¡Ni siquiera juego Ari, man! ¿Para qué mierda quiero eso, boludo? ¿Me la compras a mi? ¡No! ¡Menos! ¡Uy! ¡Hay que bajar de nuevo! ¡Esperen que se ve! ¡No! ¡Gracias! ¡No! 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 las tiene, las tiene. Bueno, cuíramé árbol, ya vengo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé, hoy ella me llamó para decirme que todo se haga hoy, que ya no somos lo que éramos y que es feliz con el marido. Tirame una buena. ¿Qué te pensás, amigo? Soy tu psicólogo, boludo. Pedime ahí unos cómo cliquear mejor, no sé, boludo. Algo con lo que te pueda ayudar. Si me lavé las manos, man. No se lavó las manos y después se toca la nariz. Amigo, LucasDT777, amigo. No, no hay comentarios, ¿entendés? O sea, no te lavas los huevos y me venís a poner esas pelotudes, man. Me lavé las manos. O sea, una vez capaz no me las lavo. La segunda, sí. José, ¿el que sabe hacer inseg y se queda con la minita? O sea, no parece. O sea, yo hago las 200 inseg que hay, pero no. Esa inseg no sirve para nada, boludo. 3 GP seguido. Es el mismo GP, boludo. Literal. En Halloween te disfrazas de un rocoso. ¿Cómo mierda me disfrazo de un rocoso, boludo? Uh, tiene alto combo. ¿Qué pasó? Ah, no se draftearon. José, ¿tienes una foto sin camisa para dibujarte como Lizzie? Ah, ahí están. Oye, están completamente equivocados, boludo, ustedes. O sea, dibujalo como a Lizzie Muay Thai. Como un físico culturista cualquiera ahí. Y yo la subo. Digo, yo le mandé la foto. Y ya está. No, no sufro el frío, por suerte. No, no sufro el frío, por suerte. Ya está, boludo. Me cago de calor. De hecho, me estoy cagando de calor, boludo. Tengo esto nomás. Tengo esto y una remera. Un calor, boludo. Sortear la estufa. No, de hecho, está apagada. La prendo a veces nomás. Si, vi que en México hace un calor. Che, te van. Che, puede ser que todos los juegos le van a este tipo, pobre. Todos los juegos van al GP y lo van a cagar a palos como tres juegos seguidos. Justo, no. ¿Viste? La re concha de tu madre. Ahora. Ahora voy a jugar un 3%. Por lo que acabas de hacer. Alemán, si no guardeaste. Si, me pego la Q. Pero mira, ya me healé todo. Estaba el día con Bluelock, si O sea, no el manga O sea, el manga Vi un poco, pero Es que a mí no me gusta leer los manga Es re aburrido Yo quiero ver como se cagan a palo O como juegan así, animadito O sea, alta paja leer, hermano Leer es para los boludos, nomás Para eso decían Ya es suficiente, los tengo que leer a ustedes, boludo Todos los días, y encima Quieren que lea manga, boludo Ni que vaya a estudiar en algún momento Como mucho me estudio Cómo hacer un full click comparando al 323 Que tanto Che, que paja mi boludo y no guardio No guardio el bush Ahora me van a hechiciar como siempre Este server Todos los días Y sí, yo también los leo en Insta O sea Miren, para que sepan El día de mi cumpleaños Estuve 3 horas respondiendo mensajes Y el Instagram se me bugueaba El celular no cargaba Y tenía que entrar desde la web Y así todo no podía, man Estuve 3 horas respondiendo mensajes Y así todo no llegué Imposible, boludo Que ustedes, boludo Me piden milagro también Vayan ustedes a responder Cuatro mil mensajes Cuatro mil mensajes, boludo Encima le tengo que responder A mi tía Que no me saluda nunca ¿Y ese Ang de Virgo? Bueno Es medio raro, o sea Tremendo 22 José Dios mío, boludo Dios mío Es que a ustedes no les viene nada bien, boludo Ese es el problema Si contesto los mensajes Ay, José, que no contestaste mi mensaje Número 2.299 Y bueno, boludo Es RNG, boludo Es como, es random Si, si gankeamos bot Carac, que medio no se va a morir O si No creo que lo matemos tampoco Y ese clip de abuela Normal No me ayudaron Soy un pobre Bran Flash Buen flash Che, la diana este El clip este Salido del pozo Que onda, boludo O sea, miren Yo les voy a dar un pro tip Si quieren que yo les conteste Hay horarios, ok Porque yo, mi celular No le uso casi nada Entonces, si usted me habla a la noche Hay mucha más chance Que les conteste Ok Sobre todo en En split de LA Ustedes me hablan a las 3 de la tarde Ni tengo el celular O sea, imposible que lo digan Pro tip Ahora, pero todos me hablan a la noche Por lo que dije Bueno Son los boludos O sea, mi culpa no es ya Ni en pedo le paso a mi whatsapp, boludo Me van a llamar Me van a llamar ahí Ya me llaman en insta, boludo Imaginate No flash Pero igual tiene mal la web Pero, ¿por qué está apoyando la web este tipo? Si, todavía los puedo un punillear No es mejor ser el Brasil La realidad es que yo no juego mucho en las Porque me snipean DBS Mac acá Entonces acá está más chill Tranquilo Puedo hacer mi clear Sin que tengan 5 monitores Desviéndome, boludo Tranquilito Podemos digar bot Acá Aunque esté la diana Jugarcito ahí Acá me va el boludo 1, 2, 3 Y... Boom Volvemos Si en Berra hay menos tiempo de Q también Pero eso debe ser relevante La verdad A ver acá Está muerto este tipo Oh, me lo movió el Raven Me movió el coso con la E Bueno, eso fue su culpa Si tengo más de 100 games De 100 games Por leer eso Fue tu culpa eso Si tengo más de 100 games En ejemplo En esmeralda No man Entiendan esto A ver Cada uno tiene su tiempo Para subir de liga Y no hay un tiempo Predeterminado Para, no sé Subir de De plata Ponele O sea Es lo mismo eso Boludo O sea Si usted tiene que jugar 3000 partidas Para salir de plata O de Diamond O de Master Y bueno Cada quien a su A su tiempito Tranquilo Despacito Ahí Chill Si no después juegan como este Ya subo Boludo Que se cree Bueno Ay Dios Los clics No Los clics Los clics Lección de clics Chicos Página 3 Página 3 Fallaron Le faltó clics Ahí Ese tipo Estaba muerto O sea Yo hice Todo lo que Tenía que hacer Ahí Es legal Es legal ese dragón No tiene push En vos Se está equivocando Ese tipo Ese Ese payaso Diría Vale Drive Mueve el orto Ya todo esto Este era un proplayer El Takashi Este Ah Robaron el drag Que paso El enemigo Ha sido slain Son buenísimos Son todos buenos Bueno también tengo O sea Por ahora no sé Que ítem es mejor Yo siento que El de Andris Es mejor ítem Que este Pero No sé Tiramos un pro consigo Para agarrar A todo el equipo Haciendo jungla Y no juegues tanque A mí Es el peor error Que puedo hacer Se arma los dos Sí, sí No sé Yo sé que sí Pero No sé Que tambor sea Porque yo armé Los dos Y No sé Siento que no Es mucho oro Para lo que te da Y siento que con otros Tipo el Relays Haces más que esto Pero bueno Es el meta Lo descubriremos En En un futuro Aparte todavía Ni se sabe Si va a jugar jungla ZAP o no Va Por lo menos Nosotros Te venía Habrá que ver O se murió ¿No? Corre hijo Venía hacia Hacia el Abuelo José ¿Cuánto Q? Ok Tenía en flash ¿Quién te pegó acá? Para mí Que meterota acá No Da igual Casi Casi José La gorra De Raspi Por ahí Anda Igual hay algo Que hacen muy mal Los junglas acá Y es como que No sé La mayoría de junglas Juegan junglas AP No sé No farmean Lo Juegan al revés Tipo en realidad No se supone Que tenés que hacer Tantos boyraps Y toda la mierda Pero Acá Hacen todo Se acabó Para mí Lástima que El Amplio no se movió Pero Si le pegaba La culo Matábamos Pero Nice Shotdown Yo creo que pueden pelear Eso La verdad Fácil La lux Estos son unos egoístas Acá solo piensan en uno mismo Por eso Por eso estamos así Por eso estamos como estamos Si el dole espadón está ok Porque ahora se hace Infinity Así que Está bien Gracias Aguachim Si gané la del pay ¿Qué opinás de Leona como champion? Normal O sea es un buen champion Si sos bueno Pero No todos pueden jugar ese champion O sea miren Por ejemplo acá Yo siento que me da más El Sonya Que sacarme Leandris Porque ok Si Capago más daño Con el doble ítem De mierda este Pero La realidad es que Hay un Diana Ese O sea Diana Yasuo Y si Y si entrás al bush así Se acabó para vos Perdón Es que no sé Que estaba llorando Creo es Mikey Es que el gato Quiere jugar todo el día Esto Me rompe la bola A las 3 de la mañana Viene a llorar a mi puerta Para que vaya a jugar Pero si no es Daniel Draven Caraca No Limón no juega Limón solo viene a romper las bolas Limón está vetado esta pieza A ver los clicks Un flash Un flash Si Este tipo ¿Ven el entendimiento De mapa De ese tipo Hace 5 minutos Que está la Diana Ahí ¿Ven? Esto es lo que les digo Es muy molesto Que estés jugando Un jungla P Y que tus laners No entiendan Nada De cómo jugar Y porque el chabón Saca kills Obviamente Sus laners Respetaron 25 minutos Y eso es random Porque te puede salir Los dos Te puede salir El que respeta O el que no Pero eso es random Entonces si el otro jungla Tiene suerte Y saca kills random Y se acabó It's over Diría Mirá ahí está Otro más Ahora flash ulti Y se muere Porque no sabe jugar Pero si el jungla Es bueno Te la ganas solo Menos mal No es bueno Pero si no Adiós Uh Aquí manearon Por dos semanas Pincho ese Bueno yo creo Voy a hacer Sonias Pero Solo por el combo Si no es El Leandris No se muere Es que ese Yasuo Es un mago Si no se muere Gracias por los subs Chicos Está la Leand Acá me parece Pero tengo O sea Debería poderle Hacerle el tiempo La verdad A ver Hola Una manito A los pibes En el Lera Lo vuelo nunca No No se les cae una Van de un stream Igual Y más o menos O sea No estuve streamado Mucho Es que Siempre lo digo Man A mi no me hace No me hace gracia Estimear en Brasil Por lo menos Porque siento Que no No se Los juegos Son aburridos Ver O sea Aunque haga El mejor show De mi vida Es como aburrido Ver a estos tipos Jugando Es como Inehabit Son pésimos Jugando Debería estar La diana También Se streamean La hace Es puro show Tampoco la pagada Bueno Era obvio Que estaban todos Pero Lo que les digo O sea Esta gente No sabe respetar Y se muere Se acabo Para mi Ven pero Yo me muero Por Gris No por No por No por no saber Esa es la diferencia Si Si Agual Este juego Lo vamos a perder Que aburrido Le dieron muchos Skills ya El combo este La van a ganar Solos Probablemente Dudo Que el Draven Pueda jugar contra eso. Pero bueno. Nada que hacer. ¿Puedo identificar con vos sos Gris? Obvio. A mí me encanta morirme por un Camp Ward siempre. Más cuando es culpa de alguien, ¿entiendes? Específicamente ahí, porque ahí ya me desligo de todo. ¿Qué pasa, Limón? ¿Qué querés, tonto? Hacia... por el Subwatching. ¿No sale la alerta? ¿O qué es eso? Ah, WTF. Nunca vi eso. ¿Ha pasado una suscripción para una suscripción de nivel 1? WTF. Es la primera vez que veo eso. Nunca vi eso. Bueno, ponemos el Rake. ¿Puedo usar el Herald para anguillear? O sea, tiramos el Herald en medio de la fight y lo uso para que no me maten. ¿Qué opinan de eso? ¿Cuántos gatitos tenés? Y acá hay... casi que 13 creo. Es que ahora entró otro más. No sé. Salen de las paredes los gatos. Obviamente van a estar acá. O sea que... Para mí tiramos el Herald y corramos los. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Ay, casi le pega. No, se fue para bote, ese Herald. Es un traidor. Gracias por los sub, chicos. ¡Cuidado a la ulti! ¡Cuidado a la ulti! No, es un vivido. ¡Aaah! Oh, me mató básico. Ah, el Draven no usa nada. Igual, como... ¿Alguien me puede explicar cómo la Lux llegó a estar en ulti de Diana? 8 Has sido salvado Y has sido salvado 4 aca, yo voy a baitear con stopwatch Obviamente Y la cosa se murio Por los clics Literal Que anda Kufa Pinchó este juego Es que dieron muchos kills ya No creo que podamos ganar El combo de ellos es muy estúpido No tiene mucha ciencia Jugar un bombo combo En Brasil esta demasiado OP Puedo hacer Baron la verdad Porque no creo que ganemos de otra forma Ya Osea este Draven No pega nada Va 20-0 y no hace damage Se volio como el Como el Horde El Gunplank se mueren todos los timers Un enemigo ha sido salvado Oh, es buenisimo No flash No flash los dos Un enemigo ha sido salvado No se Capaz si hacía Leandria hacía mas Esa fight Pero me iban a one shotear tambien Osea los podemos chasear aca la verdad Pero Necesamos que el GPTP Dale hijo Que jugo Porque no le enguella una Osea este tipo No tiene ni Mercs Osea la Thalia Este no Este si tiene Mercs Uy No tiene No tiene Ultilon o que? O que mierda esta esperando? Un desastre este tipo Dale man Peleemos medio Si este tipo no tiene TP Cooo 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 Por que no quieren pelear esto? Uuuu El famoso El famoso El famoso Es over for me No entiendo por que agarramos esa fight El GP se esta yendo para top Para defender cuando El otro chabon ni le esta pegando a la torre man Esa fight Tira mas facil La Diana me fechequeo el bush Y se estabamos todo en medio Y dejamos el agua Wtf Estaba free eso Todo bien bananita Vamos fefe man Si este TGP se murio 100 veces ya Se murio 7 veces igual este tipo mas bueno Ah no esta play No lo quiero ni ver esto va a salir mal 100% Ah bueno Ah es que la Diana es horrible tambien Al fin bolu al fin Solar vaca De la nada se volvio un solar vaca el chabon No te cliquea bien un Asylum pero Te pega todos los spells bolu Te pega todos los spells bolu Que increible bolu Que increible bolu El famoso servidor de Brasil bolu Se mueren 20 veces en cyber Puedes hacer todo bien Que cosa che Que cosa che Un clásico La bici la usas con su nota decoración Y la usé una época Ahora Ahora esta Esta ahi Osea Con la ropa sucia Pero Por normas generales La usaba Y la usaba Otro Es que este tipo hace cosas ilegales bolu Al fin Al fin lo punillamos por jugar asi Una vez Dos veces Dos veces puede hacerlo Pero todo el juego asi No puede Es un burro boleto tipo Ok si voltean a mi no pueden pelear esto Go hijo go Por que la dudan tanto si somos 5 Man que bronca Por que esperan a que me tiren todo para hacer algo WTF bolu Que lentos que son estos tipos reaccionando De que sirve canjear el tuqui de 5000 Y canjear lo vas a ver man El branding gauge no literal Lo estoy engageando mas yo que la leona man Ahi esta ahi esta los tuquis Que no hace nada pero Pero ahi esta Es para entrar en el sorteo A ver Pongan Ahora Ahora tienen que poner Después de poner el tuqui Tienen que poner Exclamación sorteo Y ahi entran van a ver Siempre entran Miren asi Yo les muestro Ahi Ven Si no agarre el combo bolu Igual hay que ir todos medios Osea bueno Un pro tip Que yo se que esto va a sonar medio peton Pero Cuando jueguen contra combos Combos asi estupidos No existe en la side Osea estamos claro No? Por que? Porque al momento que ustedes van silent Van a ultear medio y se van a morir todos Osea no No se compliquen la vida Cuantos stack Cuantos stack tiene la escena? Ah 140 Un montón Ahora si anda la silent Boludo Si ya vemos el tarado del combo ahí Ahora si man Tampoco la pavada no? Ah y lo van a adiviar Es que no esta la Iana La Iana de estar aca parada O no? Gracias a Wachin Por los 4 viewers Bueno en teoria deberian estar en top Asi que vamos a poner a traer este chavo Si no estan Bien Osea igual no le puedo hacer nada al Yasuo Porque tiene la Windball Pero Osea era obvio Este tipo se murio 20 veces igual Osea una mas Se iba a morir Uy este se murio en medio Que paso? Que paso? Estamos peleando todavía Un enemigo Un enemigo Ha destruido un turret Bueno Perdimos como íbamos a perder el juego Yo les dije man Siempre se pierde asi los juegos Por que mierda Mi GP no sabe jugar un asylum Tiene 20 items Pum Uy la salve la salve Creo Espero 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 la verdad que no Pero Pum La salve la salve la salve La salve como un mago literal Bien Toda del GP pone un pelotudo Man Que bronca Estos tipos Ah igual estan red tryhard Osea que no ganan Hace cuanto no ganan estos tipos Je La Diana esta jugando un mundial Mas o menos No para de buscar a mi gameplay inside Sabe que se va a morir siempre No se vale hacer eso Gaste 5000 al pedo y no sirve de nada Y bueno Pero ahora sabes que no hace nada Osea Acuérdense De los errores se aprende Uh este Dale Dale man Tienen miedo de que Que tienen miedo A vivir que no nazca Dale Salgan de la base Si no hacen backdoor Que ganen Merecen ganar Ya esta No No viviemos No 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 te da No te da para pelear medio Vamos VAMOS VARON Aca Jeje El pibio salio del pozo Acá va a usar la tele Y nos van de arbol Bueno vaquemos 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 Uy Estapa el mapa total Tienen visión 3D nuestra base Asi que da lo mismo Acá van a ir VARON Osea Es que El problema de dejar todo Es que aca van a ser VARON Van a ir y medio Van a ganar Iiiiii Ah gracias amigo Gracias por el redazo Ay dios santo bolu Este es la primera vez que veo esto Bueno Se jugaba con Eh Con Twitch De hecho Dos minutos amigo Dos minutos nos Nos ganaron el juego GAMPLAN Necesitas estar aca Crack No te das cuenta Que nos van a hacer un Tunnel abajo Uhhh Tiene un montón de stacks boludo Me pego desde El La ventana de mi casa boludo Que onda Dale Leona la concha La logra Man no puede hacer eso Este chabon Por que esta Leona Tiene miedo boludo Tiene flash Todo boludo Tirale un Cozo ahí En la cabeza boludo Que esta haciendo boludo Asi man mirá Asi con dos huevos man Y si no endean medio que ganen boludo Je Y ya esta boludo Que endeen Si son buenos Uh Gracias a dios Se acabo este juego Por Al fin boludo Esta Leona Esta Leona Esta Leona y el Gunplan boludo Se paraban de matar boludo Haber perdido este juego Fue lo mejor que paso En día de hoy Me parece Encima el GP mira el daño Que hace Pero el chabon No entiende como jugar al juego Que bronca De la Luana Fue Para La Luana Fue Gracias por ver el video.